¡Aguante! ¡Aguante! No tengo tiempo para perder Voy de paseo al barrio a pasarlo bien Buscaré un amigo que no pida nada El gato más guato y el callejón Con el corazón tan suave como yo ¿Dónde están todos los chicos? Todas esas noches que tuvimos algo Luego lo pedimos sin saber por qué Muy arriba, muy abajo Probaré otra vez ¿Dónde están todos los chicos? ¿Dónde están todos los chicos? Chicos Chicos Solo tengo tiempo para perder Voy de paseo al barrio a pasarlo bien ¿Dónde están todos los chicos? Chicos ¿Dónde están todos los chicos? Chicos 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 ¿Dónde están todos los chicos? Chicos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!